Esta es la unidad deportiva El Salitre. Aquí deberían formarse y practicar los deportistas de 11 ligas de Bogotá. Pero en diciembre de 2018 se iniciaron trabajos de reforzamiento estructural y demolición parcial. Hoy este es el panorama. Deberían estar en funcionamiento las ligas que están funcionando acá, que son alrededor de ONS, un edificio y unos servicios que le servirían mucho a la ciudad y sobre todo a los deportistas y a los niños y adolescentes que se inician en estas disciplinas que funcionaban en este complejo. Este contrato inicialmente se proyectó por 11 mil millones con recursos de la vigencia de 2017, de los cuales se alcanzaron a girar cerca de 4 mil 500 como anticipo. Este es un contrato que ha sido incluido en el proceso auditor y una vez se establezcan las responsabilidades, si es del caso y se logra establecer el daño, se trasladarán a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para iniciar los respectivos procesos de responsabilidad. Esta obra ya se encuentra bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá. La información que hemos recibido por parte de la Administración es que ya están haciendo todos los esfuerzos para retomar la obra y por parte de nosotros garantizarle a los padres de familia que iniciaremos las actuaciones correspondientes dentro del proceso de vigilancia para hacer el seguimiento a los recursos que ya se han girado. Somos la Contraloría de Bogotá, donde cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos. Más vista de la Contraloría de Bogotá. ¡Gracias!